Música Nosotros normalmente nos preocupamos de que los niños puedan tener una instancia semanal de hacer deporte y tener una actividad después del colegio donde puedan tener una actividad física, compartir con los amigos pero también nos preocupamos de necesitar una intervención integral Música Música Y bueno que nada, felicitar a la Fundación Luxin, tremenda jornada de hoy día juntar a muchas comunas, muchas escuelas de fútbol y ahí está la instancia de los niños que conocen a otros niños de otras comunas, de otras escuelas no, espectacular Música Música Me parece muy bien, nos entretenimos, jugamos, comimos, nos divertimos a pesar de todo de cualquier forma estuvimos jugando, son de nuestra academia para que salgamos adelante y empecemos a jugar mejor Música Música Que lo invitamos a que se sumen a la escuela para que se diviertan y puedan tener un sueño Música 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 Invita a más niños a que se hundan a la escuela de fútbol y no se van a arrepentir de esto Música 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 Música